¿Qué es la cámara profesional? Se refiere a la pregunta Wow, espera, esto nunca me lo había pensado Con tres libros, por si acaso Podría ser con... A mí con ninguno, yo soy ateo Bueno, en... Algunas de las herencias que me hayan dejado O algo relacionado con ese tipo Que tenga como una trascendencia familiar Yo pensaría que con fotografías de mi familia Ciertos objetos en la casa que son como muy importantes Como aquellos amuletos que... Amuletos que no son amuletos O sea, como cuando la abuelita te dice Mira, te doy este escapulario Yo no soy religioso, pero te lo da Y eso tiene una carga, digamos, personal Así, esa pregunta no me gusta nada Como una máquina... Una máquina de motilar Osiris, como una... ¿Es el nombre masculino o femenino? ¿Un dios o una deidad egipcia? Osiris es un dios egipcio Una diosa egipcia Como un personaje antiguo Un dios Yo me imagino que eso es una buena actitud Un buen progreso y disfrutarlo a una galaxia. Suena como como un dios, como animal, como que no es directamente un humano, sino que es como otra cosa, como una mezcla. ¿Quiénes, bueno, los egipcios y supongo que los esclavos? ¿Y eran tumbas para los faraones? Son monumentos para los faraones cuando se morían. Los egipcios y, no sé, en honor a los reyes de ellos. Los egipcios crearon las pirámides para, no sé, para guardar objetos valiosos. Pues eso, hay muchas teorías alrededor de las pirámides, o sea, desde teorías conspiratorias de los extraterrestres, que me parecen bien interesantes, son como las que más me encanta escuchar por toda la carga de imaginario y los cálculos que tiene y que se puede medir la distancia de la Tierra a la Luna a partir de ETC y ETC de fórmulas. Tengo entendido que la construyeron los esclavos y a ellos se les pagaba con cerveza y trigo y la construyeron para entrenar los faraones y para hacerles, pues, homenaje a ellos. Una ofrenda a un dios. Eh... A un dios, eh... Qué ofrenda, uy, esa es difícil. Yo soy agnóstico, no sabría decirte qué ofrenda le voy a hacer a un dios. De pronto... Repitamos esas, yo la pienso bien. Es que... Ah... Algo intangible, como el conocimiento o algo así. No tengo ningún dios. Yo mismo. Qué ofrenda. Qué ofrenda. Que me diera larga vida. Le daría un diezmo. ¿Podría ser un dios o un... en específico a qué? No, 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 no lo sé. Es que es súper complejo porque eso depende si uno cree en los dioses, ¿no? Entonces yo no... ahí sí ya tengo como mi rayo. Entonces, no sé. No, realmente no... Pienso que no, sería inconmensurable la forma de... Adorar dioses. Pues antes estaban muy ligados a la cosecha para poder sobrevivir y subsistir. Y sí, creo que es solamente esa. No tengo idea. Rompear es la forma de ellos, ¿o qué? Eso es como rituales espirituales de ellos personalmente en lo que creían. Rituales, brujería. Para la guerra, para preparar para la guerra. Hoy, dicho en palabras muy contemporáneas, sexo, drogas y rock and roll, pues me parece interesante porque, de cierta manera, no hay un lugar ritual moralista, sino todo estaba bienvenido. Entonces estaba la vida, la muerte, pero también, digamos, el cuerpo, el erotismo, la bebida, el vino, o sea, todo estaba permitido ahí. Entonces considero que era un lugar, digamos, de pretexto para celebrarse. O sea, el ritual era un pretexto para que se encontraran y la pasaran bueno. Creo que la pasan muy bueno. La pregunta es por qué hoy en día no nos la pasamos bueno. O sea, los rituales de hoy en día son muy aburridos. Es una de las preguntas, ¿de qué? Mucho.